Esta noche nos reunimos para honrar a un gran hombre, a un héroe que luchó a nuestro lado y que nos guió a la libertad, que creyó en nosotros cuando nadie lo hacía. Un hombre que no debería ser, que jamás será olvidado. Cuando Lars Halford cayó, la causa parecía perdida, pero sobrevivió, porque nuestras filas contaban con otra gran baza. No olvidemos nunca el sacrificio y la valentía de Lita Halford. Mi hermano veía bondad en las personas, incluso en aquellas de las que yo desconfiaba. Ahora espero que permanezcamos unidos, que todos podamos permanecer unidos, por el honor de Bladehenge, la libertad de su gente y la gloria de su metal. Eh, tío, te estás perdiendo la fiesta. Ah, sí, ya sabes, me siento más cómodo aquí. Sí. Eh, toma. Te he traído algo. Oh, mangos, no tenías que darme. Espera, es mi libro de gira. Ah, sí, le eché el guante. Y parece que has escrito algo. Bueno, quería dejarte una pequeña nota. Y luego algunos de los otros quisieron firmártelo. No nos olvides, colega. Dios, no me marcho. Solo voy a hacer un par de recados. Pero vuelvo enseguida. Más te vale, no pienso cargarlo todo yo solo. No tienes que cargar nada. Nos vamos a quedar aquí. ¿Se acabó la gira? Sí, tío. Se acabó. Estamos en casa. Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá desaparecido. No, tampoco hay ni tenerla. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!